¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ejemplares que se presentan en esta categoría y la sombra no ayuda mucho vamos a ver LRA Heredero LS Magnate y HDL Malik otro ejemplar de Humberto de León que se presenta a la cancha tres ejemplares inscritos en esta primera categoría de freno tenemos dos categorías de freno y después nos vamos a los potrillos al cabestro somos Peruvian Horse TV Plath transmitiendo este cuadragésimo segundo concurso nacional Córdoba presente no lo dejan solo no lo dejan solo a Gabrielito Maldonado no lo dejan solo venir acá a Panamá ha venido con mochila aquí Gabrielito Maldonado desde Córdoba, Argentina ha venido aquí a estar presente en este concurso nacional de Panamá ejemplar con el número quince LDC Magnate FJ El Don con LDC Dignidad haciendo su ingreso a la cancha ejemplar con el número catorce LRA Heredero DRA Bucanero con JDC Promesa y atención Arequipa atención a todas las féminas a todo el público femenino va a debutar Diego Rizo ingresando a la cancha muy serio él montando otro de los ejemplares del gran Humberto de León que ha traído a dos chalanes arequipeños aquí a Panamá para que puedan ayudarlo con sus ejemplares en presentarlos en las categorías que van a participar es el número dieciséis HDL Malik HT Saraceno por AHT Mona Lisa haciendo su ingreso a la cancha en la monta del gran Diego Quirós mejor conocido como Diego Rizo primera categoría de freno capones de freno dispuelas de cuatro a seis años y ahora sí ya han ingresado los tres ejemplares a la cancha y el primer ejemplar es el hijo de HT Saraceno HDL Malik debutando Diego Rizo aquí en esta cancha de Papacona este es el ejemplar LS Magnate hija de FJ Teldón con LS Dignidad y ahora el ejemplar número catorce LRA heredero hijo de RRA bucanero por JDC Promesa son los tres ejemplares que ya iniciarán en Paso Llano su recorrido en esta cancha principal de Papacona aquí en Coronado a escasos minutos de la playa de Coronado ha salido el sol con fuerza este primer día jueves veintiséis de enero del dos mil veintitrés jueves HLDL Malik pasando delante nuestro y este es el hijo de F.J.Teldong con la yegua LC Dignidad y el hijo del campeón nacional de ERA, Pucanero, pasando también delante nuestro. Primera categoría de capones de freno y espuelas de 4 a 6 años. Primera categoría de capones de freno y espuelas de freno y espuelas de freno y espuelas de freno y espuelas de freno. Tres ejemplares se presentan en esta primera categoría de capones de freno de 4 a 6 años. Agradecer a todos nuestros patrocinadores. Quiero mi manantial apoyando esta y todas las categorías de este 42º concurso nacional de Panamá que empezó el día de hoy con las categorías de alcabestro y que ya estamos ahora con las categorías de capones, capones de freno de 4 a 6 años. Felizmente una nube ha tapado el sol porque nos estamos achicharrando con el centro de la cancha, la cancha de Papacona que luce en impecables condiciones, parece que ha llovido en días. Por favor, se le pide a los señores chavales cambiar de sentido. Pues ordena el cambio del sentido del recorrido. FJ Eldon con LS Dignidad. Caballo, que debemos acercarse aquí a la tribuna principal de la cancha principal de Papacona. Lugar de los eventos importantes aquí en Panamá, lugar donde se realizan todos los concursos nacionales. Ya hemos venido varios años aquí a este mismo concurso y siempre es un placer estar llevándoles a todos ustedes todo el acontecer de estos concursos en Panamá, ya en su cuadragésima segunda edición. Ahí se encuentran los ruizos, José Roberto y Diego. Ahí justamente en el primer plano de la cámara. Todavía el juez no ha llamado. Lo llaman José Roberto, aparece en el primer lugar. Con el hijo del caballo FJ Eldon, con la yegua LS Dignidad. Llaman a Diego y también al caballo Bayo, en el tercer lugar. En este orden, por favor, dos caballos de distancia. En este orden salen y así queda la catedral. Creo un claro ganador en el Capón que va adelante. Un caballo distinguido, un caballo suave, un caballo con ganas para caminar con fuerza en el Correjón. Y esa mayor energía, mejor actitud que supera al caballo de segundo lugar. Un caballo que lo encontramos más suave, más cómodo que el caballo de tercer lugar. Muchas gracias del centro para la receta. LDC Magnate FJ Eldon, con LDC Dignidad, finalmente se lleva el primer lugar de esta primera categoría. Diego Rizzo debuta con una receta blanca. Primera vez que Diego sale de Arequipa, primera vez aquí en Panamá. Tremendo marketing que le hemos hecho a Diego. Recientemente comprometido, ya estará anunciando cuándo es la boda. Una boda que será... Una boda que será transmitida, transmitida en vivo y en directo, la boda de Diego Rizzo. ¿Dónde? A verla. Ahí está, cuidado, se le caen los dólares. El 29 de enero, por si acaso es mi cumpleaños, ahí la pueden gastar. Los dólares que ha traído Diego Quiroz desde Arequipa. Primera categoría de freno, primera categoría de capones de freno y espuelas en este cuadragésimo concurso. Quisiéramos entonces dar los resultados de la categoría japonés de freno y espuelas de 4 a 6 años. Nacional de Panamá. Donde el ejemplar LRA Heredero es el tercer lugar. Hijo de DRA Bucanero, en JDC Promesa. Creador Luis Roberto Azuba, propiedad de Eduardo Castillero. Segundo lugar para ejemplar HDL Mali, padre A.H.T. Zarraceno, padre A.H.T. Monaliza, creador y propietario Humberto de León. Y el primer lugar para el ejemplar LDC Magnate, padre F.J. Eldón, madre LDC Dignidad, creador y propietario Leo Cohen, al centro de la pista. LDC Magnate, primer lugar y ganador de esta primera categoría de capones de freno de 4 a 6 años. Hijo de F.J. Eldón, con la niebla LDC Dignidad, se lleva la roseta azul de esta categoría de 4 a 6 años. Felicitaciones a Leo David Cohen, propietario de Criadero LDC, que se lleva el triunfo en esta prueba. LDC Magnate, primer lugar y ganador de la categoría de capones de freno de 4 a 6 años. Hijo de F.J. Eldón, con la yegua LDC Dignidad, un capón con mucha actitud. Un poco por eso el juez también se inclinó por él sobre el segundo. LDC Magnate, ahí Leo David Cohen con las sobrinas, con Julieta y amigas, con las botas. LDC Magnate, que el tío Leo les ha comprado botas a todas las sobrinas. Son de segunda, pero se las puse. LDC Magnate, ganador de la categoría de capones de freno de 4 a 6 años. Y nos vamos a la segunda categoría, segunda y última categoría de capones. Capones de freno de 4 a 6 años.